¡DEMONCIA! Solo es mi intervalo, es bueno. ¡Oh, qué molestia! No me interesa tu canción. ¡Un dúo! ¡Avísame si percibes algún disonante! Se supone que debería conocer a este tipo. ¡Es un fan, Rocky! ¡Oh, parece que tienes un problema! No creo que quieran de olvidarme, por favor, y no creo.